Y vamos con Lucas a ver qué nos... qué nos cuenta. Vamos a ver. Qué frío tengo, Dios. Qué fiebre. Menos mal que tengo la calefacción encendida. Vale. A ver. Las caídas, cuidado. Muy bien. Elsa... Muy bien la segunda parte. Tiene que tirarle un poquito más al rollo todavía, pero está guay. A ver. El giro no me gusta. Ese giro no me gusta. Y ese tampoco me gusta. Tiene que al menos el primer estribillo que lo haga igual. Me gusta este tema. Es muy chulo. Pero creo que tiene que trabajar todavía. Todavía el tema está por encima de él. Todavía tiene que trabajar. Bonita esa variación. Tiene que intentar encontrar el juego de colores. Ahora está agachadito, como cantando la parte B. Party but you, party but us. Todavía no lo tiene. Está bien, porque está guay. Está guapo. Este giro no me gusta. Al menos en el segundo estribillo él podría entrar, pero en el primero no. Le quita estilo. O sea, para mí le quita estilo al tema. El tema mola que lo proyecte. Y ahí se le ha ido. Uy, la miraba. Y ahora de alguna manera. Vale, es una actuación de... De chaval guapete. Está haciendo el mismo giro los tres estribillos. Y creo... Que no le favorece. No le favorece nada. No le favorece nada.